qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz y hoy vamos a hacer un viaje hasta el año 1975 concretamente hasta el 20 de agosto un día en el que se disputó una partida memorable una de las grandes partidas que jugó a lo largo de su vida el campeón del mundo de los jugadores amateur tal y como el propio anatoly karpov lo definió wolf and unciker seguramente muchos de vosotros conozcáis a este jugador porque yo creo que pasó a la historia para la mayoría del gran público por la tremenda paliza que recibió por parte de anatoly karpov en una de las partidas más memorables del excampeón del mundo es una partida que os recomiendo super estilo boa constrictor seguramente la más representativa del juego de karpov en la que unciker tiene que verse obligado a abandonar prácticamente con todas las piezas en el tablero sin que haya táctica porque no puede mover es alucinante esa partida y os recomiendo que la busquéis y que la veáis bueno wolf and unciker fue uno de los jugadores más fuertes del ajedrez alemán desde 1945 hasta más o menos hasta el año 1970 fue también una de estas personas que como os he comentado en muchas ocasiones pues tuvo también una vida complicada sobre todo desde el punto de vista familiar porque perdió a su a su hermano a su hermano que también fue jugador de ajedrez porque fue asesinado en la segunda guerra mundial el estudio derecho también se equivocó igual que yo bueno lo digo porque a mí me aburrió bastante la carrera y se dedicó bueno pues a ejercer su profesión relacionada con el derecho aunque siempre mantuvo su afición por el ajedrez y fue digamos un jugador no profesional pero con un nivel extremadamente alto ya me hubiera gustado a mí tener el nivel que tenía unciker bueno pues este este día que os comentaba al principio del vídeo nos encontramos en italia en milán y wolf and unciker se enfrenta enfrentaba a uno de los grandes tácticos campeón del mundo también de toda la historia mija el tal no os cuento nada porque lo conocéis de sobra y hay un momento en la partida en que mija el tal desprecia el juego de wolf and unciker lo considera un jugador inferior sin embargo unciker pone en su sitio a un grande de la táctica y además utilizando las mismas herramientas los mismos recursos los mismos ataques formidables que hemos visto y una y otra vez en él en el campeón del mundo en el mago de rica venga vamos a ver la partida porque además tiene detalles estratégicos que creo que os van a gustar muchísimo unciker jugaba con blancas y vital con negras e4 c5 estamos en la apertura a 6 caballo c3 y dama c7 nos encontramos en la defensa siciliana y esta es una variante súper conocida la variante paulsen en este momento juega el blanco tras la jugada dama c7 hay muchísimas jugadas en esta posición pero la jugada que se realizó en esta partida la jugada g3 es una de las jugadas menos frecuentes a pesar de que ha sido ensayada por muchísimos jugadores con de la talla de de gasimov de morosevic de aronian también como digo no es el tratamiento más frecuente pero absolutamente posible y bueno es una variante que puntúa perfectamente normal para para el blanco bueno siguió alfil b4 caballo de hay dos las razones que nos están poniendo toda la presión en este caballo y tendremos que reforzar la defensa alternativa un poco quizás menos acorde con el espíritu de la posición es jugar alfil de dos pero digo que es un poquito menos acorde aunque es posible esta jugada porque el negro ha definido de una manera muy temprana su estructura manteniendo un peón atrasado este peón tan característico de la defensa siciliana y el hecho de tener la columna despejada de piezas menores del alfil y del caballo pues bueno siempre suele ser una razón para explotar este factor por parte del blanco no al tratar de luchar luego contra este peón por eso un ciker yo creo que hace esta jugada que no es que sea muchísimo mejor que la otra ni ni mucho menos pero bueno fue os explico un poco estos detalles para que en la medida de lo posible pues aprendáis un poquito también de ajedrez caballo c6 alfil g2 y aquí mija y él hace la jugada caballo f6 esta jugada a pesar de que no fue aprovechada por un ciker en este momento de la apertura es una imprecisión que yo calificaría casi de error pese a que tiene una apariencia muy natural y una jugada pues como una buena jugada en realidad de desarrollo normal pero tiene un problema y el problema es que ahora sería posible jugar alfil f4 y tal y como os decía lo que lo que va a suceder es que vamos a poner mucha presión con nuestra dama con nuestro alfil en la casilla d6 y aquí hay algo aquí hay un pequeño patrón que os quiero explicar en este tipo de posiciones que la podéis encontrar que lo podéis encontrar fundamentalmente en la defensa siciliana también en otras aperturas pero como digo fundamentalmente en la defensa siciliana y es que ahora de 5 que podría ser una jugada factible se encuentra con el problema de que presionamos en el caballo de f6 tengo un vídeo en el canal donde os explico en qué momento tenéis que jugar h6 o no buscando porque está muy bien y está relacionado con este tema el problema es que ahora tras alfil g5 estamos amenazando capturar el caballo y luego hacernos con la casilla fuerte después de enrocarnos con la casilla fuerte de 5 y este caballo en de 5 es una auténtica bestia esta es una posición como digo muy favorable muy muy favorable para el blanco y muy cómoda de jugar recordadla porque volveremos a una posición muy similar dentro de unas cuantas jugadas y que sucede que no es necesariamente obligado jugar e5 en esta posición podemos retirarnos con nuestra dama incluso podemos venir con la dama por ejemplo a 5 pero por ejemplo tras esta posición una posición bueno con una apariencia muy natural ahora se hace notar mucho esta debilidad del peón atrasado en d7 y para ello contribuye muy bien pues todas nuestras piezas tanto el alfil como la dama y como este despliegue también de peones en el flanco de dama que limitan la actividad del alfil de casillas negras pero es que fijaos en qué desarrollo tiene el negro en esta posición por lo tanto una posición en la que bueno todavía hay mucha partida por delante pero que ya parece muy favorable para para el blanco aún así en la partida tras caballo f6 siguió en roque corto al fil e7 yo creo que aquí tal se da más o menos cuenta de que ahora el alfil no tiene ningún juego y bueno trata de recolocarlo en la casilla de 7 siguen jugadas de desarrollo al fil e3 tal juega caballo g4 viene a por el alfil esta hubiera sido una jugada interesante no podemos permitir que nos capturen este alfil imaginad no sé cual como una jugada tipo h3 una jugada mala pero para que entendáis bueno bueno si esta es más que seguramente más mala de las que una de las más malas que de las que se pueden hacer en esta posición pero bueno imagina de h3 esta posición es muy negativa desde el punto desde la estructura porque ahora este caballo olvidados un poco si queréis del tema del peón de h3 da igual aunque hubiera hecho otra jugada ahora este caballo es una auténtica bestia aquí en 5 vale y no tenemos un peón con el que poder expulsarlo en el peón de den y el peón de efe por eso tras caballo g4 es necesario mover este alfil es necesario hacer algo la jugada dama de 2 tampoco es lo preferible en esta ocasión no por el peón porque no estamos obligados a comer con el peón sino porque tras capturar con dama también caballo de 5 se encuentra en una posición predominante y el caballo va a venir también a pinchar en c4 así que ojo con estos errores también a nivel estratégico porque nos podemos encontrar en algunos problemas para para entender bien estas posiciones es muy importante que comprendáis las estrategias que van asociadas a cada tipo de centro en la partida de ajedrez si queréis aprender esto en nuestra academia tenéis un curso en el que sólo hablamos de esto sólo exclusivamente hay muchos otros tenemos ciento y pico cursos pero hay uno que sólo hablamos de esto vale lo podéis probar gratis como siempre os digo bueno vamos a seguir wolfgang hace alfil f4 d6 ya aparece este peón de d6 tan característico de la defensa siciliana y que puede ser un objeto de ataque como se está notando ya en la partida siguió caballo d4 caballo e5 voy a pasar varias jugadas hasta llegar a la posición clave alfil c1 caballo f6 f4 el blanco intenta ganar espacio hacerse con la iniciativa con este avance del peón a f4 caballo c6 caballo por c6 y ojo a la maniobra de cambio de caballos porque lo que hace es debilitar la defensa del negro sobre la casilla de 5 y esto de qué nos va a servir pues nos va a servir para poder avanzar el peón de 5 ahora tras e5 d por e5 f por e5 estamos atacando el caballo y aunque la dama está atacando el peón la táctica que hay detrás es totalmente favorable al blanco no ahora no podremos cambiar jamás capturar el mejor dicho el peón de 5 porque nos encontraríamos con la jugada alfil por c6 y esto es lo que wolfgang había previsto en esta posición cuando hace caballo por c6 el desplazamiento del peón a a c6 que se puede convertir en un objetivo posterior bueno entonces como consecuencia de todo esto un ziker ha conseguido un peón muy fuerte en e5 que le traslada toda la ventaja de espacio al blanco prácticamente ha finalizado su desarrollo su rey está enrocado cuenta con una gran columna que puede servir para trasladar piezas incluso otra torre posteriormente o la dama a presionar a la casilla de f7 al peón de f7 pero ahora claro parece que el peón negro está totalmente en el aire pero recordad que está defendido indirectamente aunque no tengamos ninguna pieza defendiendo el peón de 5 tenemos una que es el alfil si en algún momento la dama viene pues va a caer este zambombazo sobre c6 y por eso aquí con alfil f4 la posición del peón está totalmente reforzada primero defensa directa del alfil segundo defensa indirecta del alfil de fianchetto y en este punto es en el que mi hija y el tal no mide sus fuerzas considera que un ziker ha jugado de manera incorrecta que se le ha ido la mano pero va a demostrar el jugador alemán como fue muy superior muy muy superior desde el punto de vista estratégico y también táctico después a mi hija y tal y tal hace en este momento la jugada que 5 claro si no analizamos en profundidad la posición podemos llegar a la conclusión de que es una buena jugada estamos atacando el alfil este alfil no puede moverse a ningún lado no podemos capturar el peón porque lo vamos a perder si nos vamos hacia atrás pues el caballo va a comer el peón de 5 el negro va a tener en apariencia una posición pues totalmente favorable con peón de más y qué problema hay pero g5 amigos g5 es un grave error de hecho yo cuando estuve analizando la partida al principio vi esta jugada y os confieso que me pareció que tenía algo algo extraño algo algo escabroso y no os voy a decir que así de entrada viese todo lo que hay detrás porque no pero así que a nivel de intuición me parecía una jugada extraña muy del estilo de tal de jugar al toque pero que en esta ocasión yo creo que sí que se le fue la mano se le fue bastante y fue duramente castigado vais a verlo bueno el blanco dice me da igual yo me retiro cómete mi peón si quieres que vas a ver lo que te he traído para cenar esta noche caballo por e5 el negro se hace con un peón de ventaja pero como siempre os digo ojo con nuestros reyes cuando están en el centro que no somos alfa cero que ahora la gente se flipa mucho en sus partidas viendo partidas en las que las máquinas hacen locuras de este tipo pero las acaban justificando gracias a millones de variantes que calculan y que nosotros no somos capaces de calcular pero claro entre humanos mucho cuidado porque tenemos que ser más humildes siguió caballo e4 ahora el caballo y el alfil están presionando sobre el peón de g5 de momento el blanco ya consigue algo que es hacerse con la iniciativa el negro tiene que defender única jugada prácticamente h4 podría ser interesante h5 h5 podría ser interesante con idea de jugar a lo loco completamente con h4 pero bueno ya me hubiera parecido mucho h6 por supuesto f6 no nos sirve entramos con todo h6 qué consecuencias tiene esta jugada en la posición pues la debilidad de la casilla g6 ahora tenemos una buena diagonal para presionar en f7 y además también se refuerza o se renueva la presión sobre el punto g5 si llegásemos a comer de alguna manera con el caballo con el alfil el peón de g5 ojo porque el peón de h6 está clavado si este peón desaparece nos llevamos la torre limpia y además tremenda presión como os decía sobre el punto f7 bueno tal debía tener previsto esto imagino y dijo bueno y qué pasa si juego g6 caballo g6 tengo todo defendido tengo un peón de más pero ya la posición es casi casi está casi casi a puntito de colapsar hay muchas jugadas que dan la ventaja al blanco definitiva unas hacerse con la otra columna jugar en plan tranquilo otra incluso entrar con el caballo en f6 y cuando me capturen he debilitado todas las casillas negras con este alfil es una bestia pero bueno un ciclo de deseo decide por la jugada torre f2 que está muy bien también para potenciar la presión sobre el punto f7 con las torres siguió dama de 5 presión total tal defiende con la jugada torre h7 y parece parece que todo está más o menos defendido más o menos no es defendido es más o menos y ahora ya llegan los golpes uno tras otro zambombazo tras zambombazo de hecho es un buen momento para que pares el vídeo si quieres y decidas cómo jugar de un ciclo el primero torre por f7 me da igual que defiendas porque si torre por f7 he perdido una torre he ganado un peón y ahora capturo un caballo es decir tengo cuatro puntos por cinco que he perdido pero una presión brutal todas mis piezas están coordenadas coordinadas este caballo es una bestia tengo la pareja de alfiles el rey está en el centro esto tiene que demolerse sí o sí tal se ve obligado a defender con g7 dama g7 además propone un cambio de damas pero más tan bombazos una nueva entrega caballo de 6 cuál es la idea pues la idea es esta operación que ya conocemos una descubierta sobre el peón de c6 siguió alfil por d6 alfil por c6 jaque estamos atacando la torre pero no es tan importante no es tan importante el tema del ataque sobre la torre porque perdemos mucho material como el seguir incrementando nuestra presión en el ataque jugadas posibles pues seguramente la mejor hubiera sido alfil de 7 aunque la posición está a punto de saltar por los aires hay muchas formas aquí de ganar la más bonita yo creo que es dama por e6 estamos tocando todo estamos tocando el alfil el alfil la torre pero es que lo que sucedió en la partida fue reyes 7 ahora de nuevo tiene toda la apariencia de que la torre está defendida con el rey y con la dama pero torre por f7 dama por f7 y dama por h6 en plan en plan tranquilo perdemos de torre con blancas pero nuestras piezas están totalmente al máximo de potencia esta torre es como si no jugase el alfil más o menos y la partida se derrumba siguió alfil e5 dama por g5 ya que y tocamos el alfil y este rey está siendo se ha visto envuelto en una auténtica cacería siguió rey de 6 alfil por a8 ahora ya sí que ni siquiera perdemos material vamos ganando de tres peones siguió dama c7 y ojo a la estocada final dama por e5 y la partida se acaba le ganó material así rey por e5 aquí ya abandonó pero hubiera seguido alfil f4 el rey iría a cualquier lugar y alfil y tres peones de más paliza super paliza por parte de un ciker y muy bien castigado muy bien castigado este peón este g5 que en muchas ocasiones pues bueno la vamos a tal por este tipo de jugadas no tan emprendedoras y tan arriesgadas pero que también hay muchas partidas en las que bueno se llevó lo suyo como como en este caso bueno amigos espero que os gustara os haya gustado este vídeo os espero en próximos y como siempre os digo si os queréis tomar el ajedrez un poquito más en serio si queréis mejorar vuestro nivel si queréis dejar de ser principiantes y bueno disfrutar un poco más con algunas de vuestras victorias pues lo podéis hacer aprendiendo con clases de grandes maestros y también mías en nuestra academia de ajedrez online os envío un cordial saludo y espero que os lo paséis muy bien en este fin de semana de coronavirus lluvia confinamiento en fin bueno todo esto en lo que nos hemos visto envueltos hasta pronto chao